El hermoso cariño, el hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo El cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor El hermoso cariño, el hermoso cariño Que estoy como un niño, como un juguete con pecho y reír No puedo gritarlo y quiero gritarlo El hermoso cariño, el hermoso cariño Que Dios me ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Que estoy como un niño, como un juguete con pecho y reír No puedo gritarlo y quiero gritarlo El hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí El hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí El hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí